Estoy solo y feliz No me grites mi corte canción No me incluyas, no quiero acción Su lenta mentira no me causa emoción No me interesa ser parecido de un bohemia poco anarquista Y acelerada es tu noche popadita Mírate al espejo, no sois un artista No hay ni huevos de que yo te he peinado Tu modo de pensar ya tan brillado Tu alga de los gustos desentrenado Cuando con perica te has intoxicado No hay ni huevos de que yo te he peinado No hay ni huevos de que yo te he peinado No hay ni huevos de que yo te he peinado No hay ni huevos de que yo te he peinado No hay ni huevos de que yo te he peinado No hay ni huevos de que yo te he peinado No hay ni huevos de que yo te he peinado